¿Qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Este es su canal John Lando. Para limpiar nuestros pulmones, eliminar flema, tos, dolor de garganta, congestión y fortalecer el sistema inmune, vamos a preparar un té, muy fácil de preparar pero muy efectivo. Te voy a decir qué hace en tu cuerpo cada ingrediente, cómo debes tomarlo y otras recomendaciones que te van a ayudar, así que te pido que veas el vídeo de principio a fin para que no queden dudas. Para nuestro té vamos a utilizar orégano. El orégano es una planta muy versátil, puede ser utilizada para una gran variedad de dolencias, desde las molestias causadas por una intoxicación o alergia alimentaria, hasta los síntomas de afecciones respiratorias con congestión e infección de la garganta. El orégano contiene ácido rosmarínico y timol, compuestos que nos ayudan a disminuir los radicales libres y sus efectos en el cuerpo, responsables en gran medida del envejecimiento celular. Tiene aceites esenciales y vitaminas como la niacina y los betacarotenos. Es antiinflamatorio, antiséptico, espectorante y mejora la buena salud de las vías respiratorias. Ayuda con el resfriado, las infecciones, puede ayudar a eliminar gérmenes y es un estimulante inmunológico. Vamos a utilizar cebolla morada. La cebolla cruda refuerza tus defensas y facilita la liberación de secreciones en las vías respiratorias. Es el alimento más rico en quercetina, un antiinflamatorio, oxidante y antibiótico natural. Utilizamos cebolla morada porque es más rica en antioxidantes que la blanca. Estos antioxidantes le dan su color rojizo. Contiene un antioxidante llamado antocianinas, que tiene efectos terapéuticos como la reducción de las enfermedades coronarias, es antiinflamatorio, mejora la agudeza visual y mejora el sistema inmune. Vamos a utilizar ajo. El ajo tiene propiedades antivirales y antibacteriales, que pueden ayudar a mantenerte sano. Puede ayudar a combatir la tos, los resfriados y la sinusitis. Gran parte de los efectos terapéuticos del ajo provienen de sus compuestos que contienen azufre, como la alicina, que también es lo que proporciona su olor característico. Otros compuestos que promueven la salud incluyen los oligosacáridos, proteínas ricas en arginina, selenio y flavonoides. No solo es eficaz para matar las bacterias resistentes a los antibióticos, sino también combate las infecciones por hongos, virus y parásitos. Al unir los tres ingredientes en infusión, creamos una amalgama de componentes como el carbacrol, la alicina y la quercetina, que van a fortalecer tu sistema inmunológico. Va a ayudarte a reducir la inflamación de la garganta, la tos y el dolor muscular causado por la gripe. Va a ayudarte a eliminar las flemas y a descongestionar. Podemos agregar miel que también nos va a ayudar. La miel es antiinflamatoria y antiviral, lo cual es muy conveniente para nuestro té. El té se recomienda tomar antes o después de comer. Toma una taza al día y tómalo por 7 días o hasta que te cures. Puedes tomarlo también como preventivo. Si quieres preparar un jarabe natural como complemento del té, al final de este video te dejo en las pantallas finales un jarabe natural de eucalipto muy bueno, que te recomiendo que lo prepares. Espero que el video sea de tu agrado, si es así regálame un like. Y si quieres ayudar al canal, comparte el video con tus amigos y familiares. Yo te lo agradecería muchísimo. Si aún no te suscribes, hazlo y activa la campanita de las notificaciones que se encuentra al lado del botón de suscribir. Este es tu canal John Lando y estamos en contacto.